Todo fue fugaz, la primavera que inventamos una vez se convirtió en otoño y yo me quedo aquí con ganas de gritar que hoy te quiero más encontré a los dos una promesa para amar, para soñar en este mundo tan sutil que se inventó tu imaginación fue solo un sueño fugaz vivir como tú, yo no puedo vivir, ya sojando el amor, o vibrando algo querido sin razón yo no puedo, sin ver atrás que quedo siento que en mí algo muere muy dentro, un llanto muy quieto aunque a mi voz pues no puedo llorar, yo no puedo vivir así, sin tu amor todo ya pasó, solo recuerdos que dan lo que sucedió son como hojas muertas que en el otoño gris caen sobre mí pero te extraño más hubo entre los dos una promesa para amar para soñar para soñar en ese mundo tan sutil que se inventó tu imaginación fue solo un sueño fue solo un sueño fue solo un sueño con paz que en el otoño gris caen sobre mí yo no puedo vivir así, sin tu amor vivir como tú, yo no puedo vivir, ya sojando el amor olvidando algo querido sin razón yo no puedo sin ver atrás que quedo siento que en mí algo muere muy dentro, un llanto muy quieto ahora mi voz pues no puedo